Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau. El día de hoy te tengo una receta y una información muy importante para evitar las arrugas en lo que es el escote y el cuello. Esta zona del escote y el cuello, en realidad es que no la cuidamos mucho. Está expuesta al sol, está expuesta al viento, al polvo, al frío, entonces nos olvidamos de cuidarla. Para mantener esta zona del cuerpo joven, es necesario hacer dos cosas. Una que es muy importante es mantener nuestra zona del escote y el cuello hidratados. Por lo regular, siempre que terminamos de bañarnos, nos ponemos crema en brazos y piernas, pero también es necesario que nos pongamos crema en el escote y en el cuello con movimientos hacia arriba para mantener esa zona hidratada y entonces de esa manera se va a mantener más elástica. Otro consejo que les tengo el día de hoy es algo muy importante, consumir colágeno. ¿Por qué? Porque desde que tenemos aproximadamente 25 años, la producción de colágeno en nuestro cuerpo se va reduciendo poco a poco. El colágeno, entre otros beneficios, es el responsable de dar elasticidad a nuestra piel. ¿Qué es la elasticidad de nuestra piel? La elasticidad es mantener la piel joven. Al consumir colágeno, vamos a mantener los niveles que necesitamos en la piel para mantenerla joven. Al consumir colágeno, los beneficios que vamos a tener es que la piel va a lucir más elástica y lo sana. ¿Qué es esto? Elástico significa que a pesar de que la deformemos o nos acostemos, por ejemplo, en la almohada, nos acostamos y a veces se marcan las arrugas. La elasticidad es precisamente eso, que aunque se deforme la piel o la movamos, regrese a nuestro lugar. Les voy a mostrar el colágeno que yo tomo. Si gusta, les voy a dejar el link a los que viven en México. Este colágeno, la presentación que yo compro, es con sabor a uva. Les voy a mostrar cómo es que lo preparo y cómo se toma. Para preparar nuestra medida diaria de colágeno, vamos a necesitar abrir el frasco y dos cucharadas soperas razas en un vaso de agua simple. El colágeno hidrolizado es muy importante consumirlo. Por el modo en que lo elaboran, se puede absorber mucho mejor y más rápido en el cuerpo. Al ser su consistencia en polvo, permite que se disuelva totalmente. La medida que se recomienda son las dos cucharadas en un vaso de agua diario. O tal vez el que ustedes compren tenga unas indicaciones diferentes. Bueno, así es como nos queda y entonces ya no los tomamos. También se puede preparar en licuados, pero este no es necesario porque les comento que es sabor a uva. Esta misma marca vende también colágeno hidrolizado en sabor manzana con canela, té verde y uva. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido de utilidad. Déjenme por favor en los comentarios si tienen alguna sugerencia para próximos videos. Les agradezco mucho por estar aquí y recuerden que no solo somos lo que comemos, también somos lo que nos ponemos. Gracias y hasta la próxima.